Mientras, Roberto, en la zona de playa, que me parece que no se ve nada, o sea, a ver si podemos ver, y esto también tiene que ver con lo que está diciendo Miguel, porque este humo es consecuencia de la cantidad de focos de incendios que hay. Roberto. Muchísimas gracias, Cristina, sí, exactamente, y vinculado a lo que hablábamos, conversábamos hoy al inicio del programa, y que tenía que ver con esta humareda que se manifiesta en el firmamento y en la ciudad en sí. Y nos vinimos acá por una serie de mensajes que recibimos y que tienen que ver con la escasa visibilidad aquí en zona de playa Aracatí, que es donde nos encontramos en este momento, donde de a poquito ya se va activando lo que es la actividad habitual aquí en zona de la playa, muchos turistas que ya están llegando a las playas correntinas, que ya de a poquito se va colmando de gente, pero el escenario, es realmente impactante y que tiene que ver con la humareda que hay, el humo que se está manifestando sobre lo que es el escenario de la playa en sí, y que está relacionado con los distintos focos incendios que vinimos sufriendo, no solo aquí en la ciudad de Corrientes, sino también en la vecina provincia del Chaco, ¿no? Y esto se nota, se ve muy poco lo que es en zona del puente, seguramente la visibilidad debe estar muy, muy reducida. 2,6. O sea, hoy arrancábamos con 1 y piquito y ahora 2,6 para esta hora de la mañana, que no se ve nada. Pero, ¿viá cómo directamente se pierde la línea de horizonte hacia allá? Es todo gris, o sea, el agua y del mismo color de esa primera capa de humo. ¿Chaco está también con incendios? No, 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 no. A ver, hay incendios, pero con menor intensidad de lo que se está viviendo acá. Ayer se declaró la emergencia en 15 departamentos de la provincia del Chaco y tiene que ver pura y exclusivamente por la sequía. Bueno, pero las cenizas, aunque parezcan, digamos, cómo pueden llegar hasta acá, ¿se acuerdan cuando fueron las erupciones de esos volcanes? Son fenómenos de otra magnitud, pero las cenizas llegaron, volcanes patagónicos, hasta la ciudad de Buenos Aires. Hicieron miles de kilómetros, o sea que no nos extrañe que esto también afecta, acá que estamos hablando de una distancia bastante menor. De todas maneras, la gente lo mismo sigue disfrutando de las playas, ¿no, Roberto? Sí, totalmente aprovechando lo óptimo que está en cuestiones de temperaturas. La verdad que mucha gente ya a esta hora de la mañana, el trabajo arduo de los guardavidas y el personal que se encuentra trabajando aquí de Guardia Urbana, el personal del municipio que también están trabajando pidiendo lo que son los pases sanitarios para el ingreso a las playas. Mucha, mucha gente, incluso vienen en excursiones. Sí, Marcelo. Viene bien que lo digas porque nos mandaban ayer, creo que un mensaje, para venir a la playa, para ingresar a la playa, lo que necesitas sí o sí es tu carnet de vacuna. Sí, 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 sí. Tiene que venir con el paseo sanitario, el carnet de vacuna o una foto o ahora está esa posibilidad de poder descargarlo, de poder tenerlo como archivo en el teléfono y con eso exhibiéndolo ante el personal de la Guardia Urbana que se encuentra en cada uno de los accesos a la playa puede ingresar a la misma. Esto es muy importante porque no se puede ingresar de otra manera. De todas formas, la gente va acatando la normativa y va ingresando a la playa de a poco en una costanera que luce muy, muy viva ya a esta hora de la mañana. Mucha gente aprovechando para realizar actividad física y, bueno, con el escenario del humo de fondo, ¿no? Sí. Que la verdad que impresiona y en primeras horas de la mañana nos comentaban por aquí que era impresionante porque prácticamente no se podía ver nada hacia lo que sería la provincia de Del Chaco, ¿no? Yo lo marcaba esta mañana temprano de que hace mucho tiempo no veía tan cerrada la visibilidad en la ruta, muy similar a la época de invierno cuando hay neblina. Así era esta mañana y reitero, en virtud de que en resistencia al menos el producto del fuego no había generado esta preocupación tan grave y, por supuesto, laboriosa, trabajosa, complicada que se tiene en corriente. Sí hay incendios de menor magnitud, casi siempre pastizales, casi siempre basurales. Por eso allá todo el mundo sabía perfectamente de que no había un descuido sino que había intencionalidad y esta madrugada se notaba muy, pero muy cerrada la visibilidad. Y acá nos mandan oyentes mensajes de la zona de Costanera, gente que vive ahí en departamentos de la Costanera, de que esta mañana era irrespirable. Gracias, Roberto. Hasta luego, chicos. Bueno, quedan unos minutos.